¿Qué opinas del tributo de América? Bueno, contentos. Siempre ha sido bastante comenzar ganando. Obviamente sin más cosas por corregir, pero pienso que con poco tiempo de entreno hemos corrido la idea de una buena manera. Y obviamente muchas veces por mi lado, pero contentos por ese día. ¿Le tocó terminar con contensar? El trésimo la viva ahí en el segundo final. Bueno, independientemente de la posición, eso se trata de la mejor manera del equipo y la disposición en la posición que le toque. ¿Cómo voy que? ¿Cómo ha sido acoplarse en este nuevo esquema del técnico? Bueno, la verdad que siempre hay un nuevo proceso y mucha información cosas nuevas, pero bueno nos fuimos para aprender. Un técnico muy capacitado, que sabe muy bien lo que hace y la verdad que la forma incluso es más fácil para entenderlo y para tener esa idea. ¿La opinión de los debutantes hoy, Juan Camilo? ¿De Soto? ¿De Quiñones? Bueno, la verdad que muy bien. Soto muy bien. Lástima por el compañero Michael que está haciendo un mejor partido de Quiñones. Y bueno, quizás a esa juventud le costó para esa expulsión, pero bueno, tenemos que ir a prenda de eso y que siga adelante. No, a ver, también entró, nos ayudó y bueno, esa es la idea. Todos los que han llegado ya por tanto. Y bueno, y bueno, en la que se quedó acá abajo, en la que se quedó y en la que se quedó y en la que se quedó No más que lo hagamos, sino que lo que más han hecho. Sí, lo que ha pasado es que el otro es que se ha hecho. Y bueno, se lo dejaron. Y la oportunidad de hacer más allá. ¿Cuántas personas de trabajo le digan más que ustedes acompañan su resolución y su cohesión? Sí, bien. y estamos por buen camino y gracias a Dios estamos con esto y esperamos en la ciudad Adrián, la opinión sobre los debutantes sobre el sábado sobre los equipos bien, yo creo que han hecho un gran juego y contentos por eso esperemos que sigan así sigan con esa confianza trabajando que tienen mucho para aportarle al equipo y bueno después de día a día ¿qué cree Adrián que tiene diferentes que América desde la mese pasado? yo creo que pues la idea del trofe y bueno sabemos que es difícil había poco tiempo pero yo creo que se mostró el trabajo que se viene realizando y pues lo más importante era sacar los tres puntos que fue lo que conseguimos